Hola que tal amigos y como estan? Espero que esten muy bien El dia de hoy vengo con este juego que es World of Warcraft Y bueno vamos a probar a ver que tal es el Mist of Pandaria Pero es la version de prueba Bueno, este... Comencemos, comencemos, no? Vamos a empezar personalizando nuestro personaje Y vamos a ponerle Elea Navarro O la Nava Roja Como quieran yo decirle, no? No importa, no importa Yo creo que este De rostro le vamos a poner este, este, este De peinado El Jackie Chan esco que tiene Y... Y... Yo creo que este, este, este se ve bien Este se ve bien Bueno, bueno, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a entrar al mundo Y bueno En lo que cargan aprovechamos para decirles que Por que no pasan a visitar los videos anteriores Espero hoy les guste este video Vamos a ver que tal La idea de Veneces a la raza Pandaren Procedente de la misteriosa isla errante Aunque la mayoría de tus hermanos Prefiere una vida tranquila La aventura corre por tus venas Hace poco La isla errante empezó a vagar de forma errática Por los océanos del mundo El aire se torna frío Y tu isla natal Se precipita hacia el desastre Como el estudiante más prometedor Del monasterio del maestro Chan Podrías ser la salvación de tu pueblo Pero antes Debes culminar tu entrenamiento Bueno Vamos a ver, dice Misión descubierta, mucho por aprender Vamos a aceptarla Y bueno Maestro Shang-Chi Olvida los agravios Pero nunca olvides la amabilidad Muy bien Que me hice más fácil Digamos Que hay que hacer Agarra y equipa una espada de alumno Bueno, bueno Vamos a agarrar una espada de alumno Por lo que noté Esto estaba brillando Entonces creo que es aquí Hace mucho que no lo juego Ya lo había jugado hace tiempo Pero Ya hace mucho que no Vamos a ver que tal Ahí está Oh Entérame Que es desde acá Ok Ya tenemos la espada Se me había olvidado Completamos la mención Entonces Entonces si Yo diría que Que si estaría bien que Subiera de nivel Y cuando sea lo bueno Ya empezar a A grabar Dark Hanot Dark Hanot ¿Quién sabe que quiere Dark Hanot? Bueno Bueno La siguiente mención es Eliminar Cinco de estos Y esta es la razón Por la que Digo que si Sería mejor que Que Lo Lo Esta parte Es como que No la saltáramos Porque Como que Si son un poquito aburridas Entonces ya Lo interesante Como que Sería lo bueno ¿No? Pero pues Bueno Esperemos que les guste el video No No olviden darle like Comentar ¿Qué les parece? ¿Qué Que hace falta? ¿Qué les gustaría? Y bueno Ah 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 ¿Cuánto llevo? Cuatro Me falta uno Ah Alaya Chanesca Y vamos Ahora tenemos Tien Que volver Espera Espera Me alegro de verte Guarda Brazos Inclinados Vamos a ponernos ¿Qué es esto? Pastel de arroz Pequeño Andale Cinturón Trenzado Aceptemos la misión Ah Hey Ah Por lo que veo Hay que Hay que Hay que Hay que Derrotar alumnos Por lo que veo Bueno Empecemos ¡Ayah! ¿Podremos atacar dos a la vez? Perfecto Con dos podremos Si Porque yo lo Yo lo Ya si perdemos No pasa nada No pasa nada Aun ¡Muere, muere tú! ¡Muere! ¡Ya está bien! ¡Ok! Nos faltan seis salubres ¡Ey! ¡No! ¿Qué te mataste? ¡Yo quería el otro! ¡Sigamos! ¡Sigamos con la pelea! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Ya! 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 ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sigamos! 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 ¡Muere, maldito! ¡Ahí está! Nos faltan dos Los dos que vienen ¡Aún no está lista! Falta falta que agarre tres ¡Todavía no puedo hacer eso! ¡Esa facultad no está lista! ¡Ya! Bueno, como que me gusta mucho enfrentarlo muy seguido ¡Listo! ¡Hemos acabado! ¡Oh! ¡Ya está aquí! Ya no hay que hacer mucho, ¿no? Ya no tenemos que ir hasta allá ¡Perfecto! ¡Hagramos esto! ¡Ok! ¡Garramos aquí! ¡Quítatele la llama! ¡Ah! ¡Quítale la llama! ¡No hay! ¡Ok! Los mayores desafíos Aún están por llegar ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¡Hop! Al primer intento, rápido Lleva a lo alto Del templo Y quema el... ¿Quién sabe qué? Bueno Subamos 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 Los Pandarian No sé si Por ahí vi que Iba a salir una nueva expansión De World of Warcraft No sé ya Cuánto le falte Pero si por ahí había visto Una nueva expansión O estoy imaginando Ahí está Qué manera más rápido de bajar Olvida los agravios Pero nunca olvides la amabilidad Ok Completamos la millón Juan... Juan Minro Juan Minro Juan Minro Dale Vamos Juan Minro Derrota a Juan Minro Chichizo su nombre Juan Minro Juan Minro Se acerca un contendiente Y... 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 Yo creo que Esta sería la última misión Y... Y... Ya bueno Yo seguiría subiendo de nivel Y a ver qué pasa A ver si les gusta Si no les gusta Este es el tal Juan Minro Se acerca un contendiente ¿Creen que les ganamos? ¿Qué es de todo? Paramos un minuto El peado efectivo es la velocidad del rayo Mmm... Está demasiado lejos ¿Cómo no puede...? Ah, así se movía Ok Pues a ver qué pasa Vamos a atacar Necesita la serie ¿Qué pasa? ¡Ah! Yo se que... ¿Eh? Sí ganamos 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 ¡Yiga! 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 Wecar! ¿Qué pasa Está fuera de mi alcance Eh, ¿Cómo que está? ¿A dónde se fue? Ah, ahí está Ahí está Ok, parecía muy difícil, pero al parecer es muy fácil. ¿Qué fácil es esto? Oye, son las típicas misiones de inicio. Ay, ya volvió esta casta. Bueno, mejor para mí, ya no tengo que ir hasta allá. A ver... Oh, si todavía no puedo, más o menos. Esto es un guantel. Ah, no pasa nada. Bueno, sí, sí, lo aceptamos, lo aceptamos, es lo que sea, pero lo aceptamos. ¿Dónde tengo que ir? Tenemos que ir para allá. Habla con el mercader Lorfo en la charca de Fu. Alumnos Tushubi. ¿Qué onda con eso? ¿Qué nombres le ponen a este juego? Alumnos Houjin, Houjin. No, pues sí, jajaja. Tarepam, ok. No, se no es. Ah, ok, creo que es para acá. Por allá debe estar, según yo. ¿No serán esos? No, no son esos. Ah, ya lo vi. Vamos a hablar con él. Y según yo iba a ser la última misión, pero como que, como que vamos a quedar entretenida, ¿no? Ahí está, de los Tushubi. Ahí está, ahora. Sí, nosotros vamos, agarramos y aceptamos. Jajaja. No hay prisa. Subministro de entrenamiento robado. Creo que... Este es por acá. Jep. Ah, rescata al conductor de la carretera y... Los suministros de quién sabe qué robar o qué. ¿Será aquí con estos? No. Vamos a ver. Dice, unos vellecos o ham... Ah, ya sé qué es. Entonces... Ah, mira, ahí hay uno. Ah, me lo ganó. Jajaja. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. ¿Qué más encontramos con...? Ah, mira, ahí hay más. Vamos por ellos. A la guerra. No tengo suficiente ira. Este va al golpe. Este va al golpe. Este va al golpe. Sin nada. Ahora sí, yo creo que... Esta sería... La... La... La última misión. Y bueno, como diría. Una vez que... Empecemos a subir de nivel. Si... Si le sigue gustando a los videos. Siguiendo, ¿no? Todo es cuestión de que... De que dejen su... Su like. Le den un me gusta ahí en esa... En la manita. En la manita. En la manita arriba. Y... Y bueno. Si, bueno... Ya... Acabas de aprender algo... Que se llama cargar. Cargar. Creo que si me vas a sumar no sé qué es cargar. O lo que... O lo que me gusta. No. Si. Es justamente lo que dijo el otro. Cuando me lo hago no... Muy bien, muy bien, muy bien Y ya Vamos bien, vamos bien Tenemos cuatro Y con este serán cinco La música, la música del ambiente Ok, no, nos falta uno Ah, ya hay más Ya con ese acabamos, yo creo Con ese nomás Completamos la quest Y ya con eso Ya muy tarde Muere, muere Tenemos todo Eso es muy chistoso Ok, terminemos Terminemos, terminemos Y con eso ya Me tocaría a mí Estar Empezando a hacer las misiones Ya cuando ve algo interesante Pues ya digo, no, pues sí Ya son más o menos Niveles Muy altos Pero Como nos deja A niveles muy altos Creo que no nos deja hasta el 20 No me acuerdo dónde dice No Bueno, ya abrimos Ya abrimos Especializaciones y talentos Las Másmorras O calabozos Esta opción se desbloquea cuando eliges una facción Rescata el conductor Rescata el conductor de la carretera Pero bueno Eso ya Ya será Bueno Ya no lo verán O tal vez sí Pero Espero les vaya a gustar el video Este Si Quieren que suba así Todo seguidito Pues ya Ahí lo dejan En los comentarios Si no va a ser así Como por partes Espero les esté gustando Nos vemos hasta la próxima